Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección este pato lector resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión resumiremos la historia de Me convertí en la hija adoptiva del protagonista masculino. Primera temporada. Esta historia inicia al norte del imperio en el territorio del duque Paul Boreotti, apodado como la bestia negra, debido a su crueldad, y además de que era temido por todos. Un día, después de escuchar por enésima vez a su amigo, el conde Canirrine, hablar de lo magnífico que es ser padre, el duque decidió adoptar un hijo. Pero esto no fue tarea fácil, ya que hacía llorar a todos los niños que veía, hasta que una niña, tachada de rebelde y causa problemas, se acercó a él. Intrigado por la actitud de la niña, él le pregunta su nombre, y ella responde que no tiene. Así es que el duque la llama Leonia Boreotti, y la adopta como su hija. Ella, aún incrédula de lo que pasó, le comienza a explicar que los encargados del orfanato, excepto Connie, ya que ella sí los cuidaba, hacían mal uso del dinero y que además vendían a los niños, por lo que le pide que los regañe. El duque le pregunta si sólo quiere eso, que si no preferiría que los matara. Y Leonia le dice que primero los torture y después los mate, por lo que le encarga a Loup, que limpia el orfanato. Y mientras se alejaban en el carruaje, Leonia grita que los torture y que la evidencia de la malversación está en la caja fuerte detrás del marco. Al ver esto, uno de los caballeros cuestiona si realmente se trata de la hija del conde, porque ambos se parecen mucho. El viaje hacia la mansión es interrumpido por Levibes, una caballero, que le dice al duque que deberían descansar en la posada, aceptando al ver a Leonia, a pesar de que ésta no quiere. Al bajar del carruaje, ella se tropieza y antes de que llegue al piso es salvada por el duque, quien la deja al cuidado de Levibes, que le pide amablemente la llame Meles. Ella le da un baño y en ese momento se da cuenta de la increíble cantidad de lesiones que tiene en la espalda, y amablemente le dice que le va a poner un medicamento para que éstas sanen mejor. Al estar ya cambiada, va a ver al duque y comienza a discutir con él, quedándose dormida. Por lo que el duque, al enterarse de la cantidad de lesiones que tiene la niña, le ordena a Meles que se lleve a todos los que golpearon a los niños a la mansión, ya que él mismo se encargará de ellos. A la mañana siguiente, cuando está cargando a Leonia, el duque le dice que debe de ganar un poco de peso, y los guardias se sorprenden al ver el enorme parecido que tienen. Leonia disfrutaba de su comida, y cuando emprendieron el viaje en el carruaje, estaba preocupada de devolver el estómago, ya que eso sería una molestia para los demás. Al ver esto, el duque le dijo que ahora, como la señorita del ducado de Boreotti, no debe de preocuparse por cosas así. Y también comienza a pensar en el personal que necesitaría para educar a su hija, teniendo en cuenta a Meles como la opción de escolta. Al final, Leonia terminó devolviendo el estómago, por suerte fuera del carruaje, después de cruzar por el puente levadizo. El duque intentó consolarla, cargándola y dándole golpecitos en la espalda, aunque esto a ella parecía que le iban a volver a causar náuseas. Y esta escena sorprendió a todos los caballeros que lo acompañaban, ya que nunca se comportaba de esa manera. Cuando por fin llegaron al ducado, Leonia quedó sorprendida por el lugar y la cantidad de nieve que podía ver, al igual que por la enorme mansión a donde llegaron. Y ella no fue la única sorprendida, ya que todos los sirvientes se sorprendieron por verla, y se sorprendieron aún más al escuchar la cantidad de comentarios peculiares que hacía. Ambos fueron recibidos por Cara, y Leonia se presenta ante ella con su nombre, pero es corregida por el duque, por lo que se presenta ahora como Leonia Boreotti. Cara no puede creer la escena que está presenciando, y la encarga a una de las sirvientas llamada Connie que cuide de la niña, mientras comienza a cuestionar al duque por haber traído a una niña, ya que parece que la trata como si fuese una mascota, aunque el duque lo niega. También le comenta que debido al color de pelo de la niña, es muy probable que comiencen a correr rumores sobre que es su hija ilegítima, ya que ese color es propio de los descendientes de la familia Boreotti. El duque le dice que deje que corran los rumores, ya que no le importan. Además, al ver cómo Leonia se divierte, agrega que quien esparza rumores tendrá el honor de conocer su espada. Cuando Leonia regresó de jugar afuera, va a ver al duque, y este le dice que le va a dar un dulce cada vez que haga algo bueno, y también le pregunta que cuándo le empezará a decir padre, ya que siempre le decía viejo. Al oír cómo esta niña le respondía al duque, todos los sirvientes empezaron a pensar que era igualita a él. Al poco tiempo llegaron los caballeros con los encargados del orfanato. El duque los recibe, y podemos ver que estos están temblando de miedo. Él había solicitado que trajeran a Leonia, que llega junto con Meles. Al verla, los encargados, en un intento de súplica, comienzan a llamar la Comunia. Este era un hombre que no le gustaba. El duque le dice que son sus invitados, pero antes de que él los atienda, primero ella los tiene que atender, ya que quiere ver si los va a dejar ir. Leonia pregunta por qué tiene que hacerlo, si son unos locos, y que hay que torturarlos comenzando a enlistar uno a uno todas las cosas que hicieron cada uno de ellos, además de darles un regalo. En ese momento, al ver su comportamiento, Loeb se cuestionó si realmente sería su verdadera hija, y el duque le da un dulce reconociéndola como parte de la familia, lo cual emociona a todos los sirvientes menos a Loeb. El conde se lleva a Leonia. En el camino, ella le va dando ideas de cómo castigarlos, cosa que el duque comienza a contemplar. En privado, podemos ver que le pregunta a Loeb si la niña no le recuerda a Regina, pero él lo niega y le dice que ella está muerta. Podemos ver que ella huyó con su amante y terminó en un accidente, aunque nunca recuperaron sus cuerpos, por lo que existe la posibilidad de que haya sobrevivido. Al poco rato, vemos cómo Leonia va a visitar al duque, ya que está preocupada. Como él no le abre la puerta, comienza a decir que está preocupada de que siga soltero, y de que sea su culpa, y del mal carácter que él tiene. Al oír todo esto y para callarla, él va a abrirle la puerta, y cuando entra, se da cuenta de que también estaba Loeb. Ella al verlos, confunde la relación entre ambos, e insiste a pesar de que el duque lo niega todo, y también le menciona que él no tiene interés en nadie. El duque le pregunta el motivo de su visita, y Leonia le da unas galletas porque piensa que ha de estar cansado por la culpa de los invitados. A pesar del gesto, el duque comienza a reñirle, y ambos se olvidan de la presencia de Loeb. Cuando Leonia se fue, Loeb le menciona al duque que es posible que ella esté relacionada con la señorita Regina. El duque no quiere investigar más, ya que considera que, si fuese hija de Regina, no es mejor que dejar pensar que es hija ilegítima de él, pero al final también tiene la idea de probar si ella posee el colmillo de la bestia, habilidad propia de su familia. Por otro lado, vemos como Leonia en su cuarto recibe una campana, con la cual puede llamar fácilmente a Connie. Esto la deja pensando que ya había visto a niños jugar con campanas en su vida anterior. Al día siguiente, está leyendo un libro, y el duque cuestiona su elección, pero ella solo le responde que, en su experiencia, la vida es inútil. Cambiando de tema, también le pregunta si extraña a sus padres biológicos, pero ella lo niega, por lo que después el duque le pide que lo mire a los ojos. Al ver un destello dorado, le dice que cree que es su sobrina, ya que posee la habilidad de los colmillos. Leonia le pregunta quién la dio a luz, y él le dice que su prima, pero que si quiere saber más, le pregunte a Cara. Además de esto, podemos ver que Leonia realmente es una mujer atrapada en el cuerpo de una niña, que pertenece a una novela que leyó, cuya trama es el típico cliché amoroso, y que al ver el escudo del duque decidió arriesgarse, ya que pensaba que ser una criada era mejor que ser una huérfana, pero por azar del destino, terminó como su hija, y ahora sobrina, cosa que no aparecía en la novela original. También vemos cuando Leonia le preguntó a Cara sobre su madre, descubriendo que era una mujer insensata, y agradeciéndole por haberle contado sobre ella. En la noche, cuando el duque la vio tan pensativa, le preguntó si se encontraba bien, y ella dice que no tiene caso aferrarse al pasado, y que debe de mirar hacia adelante, por lo que el duque le dice que en eso se parece a él, y también le comenta que pronto se tendrá que ir, ya que tiene que ir a cazar monstruos. Fueron a ver a los cabelleros, y podemos ver que Leonia tiene una gran obsesión por los músculos, cosa que al duque le parecía un tanto raro para una niña pequeña. El día antes de marcharse a la cacería de monstruos, el duque trajo a los tutores, el profesor Ardea, que le enseñaría historia, y era miembro de la academia imperial, y la condesa Tedros, quien era una mujer hábil en los círculos sociales, los cuales suelen parecer una linda fiesta, pero en realidad son campos llenos de codicia y cálculos. Leonia le dice que estudiara mucho, así que quiere que regrese pronto. En la noche, a la partida de los caballeros y el duque, Leonia llega y le da unas galletas, intentando quedarse despierta lo más que pudo, ya que era demasiado tarde. El duque le dice que en su ausencia ella es la dueña del ducado, y se la encarga a Lowe, cara y Sir Cable. A la mañana siguiente comenzó con sus clases de etiqueta, en las cuales la condesa Tedros comenzó a ganarse el odio de Leonia, ya que intentó humillar en más de una ocasión, para ser exactos, tres. Por otro lado, el profesor Ardea era un mejor docente e incluso se percató de que Leonia era parecida al duque, ya que esperaba la oportunidad para mostrar los colmillos, lo cual causó que sintiera mucha lástima por la condesa. Leonia seguía con sus clases con la condesa y al final, después de escuchar un consejo que era más un comentario menospreciándola, le dice que guardará sus palabras en el corazón y que jamás regrese. Esas palabras afectaron a la condesa y podemos ver que ella estaba acostumbrada siempre a obtener todo lo que quería debido a su belleza, pero la primera decepción que tuvo fue al intentar conquistar al duque, quien la rechazó, y lo peor fue que al enterarse del rumor de la hija ilegítima se sintió celosa de la relación que ambos disfrutaban, por lo que disfrutaba mucho verla inclinada ante ella. Y cuando la niña le dijo que jamás regresara, ésta salió corriendo tras de ella y terminó provocando que expresara el poder del colmillo, causando que casi la matara. Por suerte llegó a tiempo el duque, ya que este año la cacería terminó antes debido a que él notó que había menos monstruos y que a muchos les hacían falta sus crías, mandando investigar esto. Al llegar detuvo a Leonia antes de que ella se hiciera daño y dejó a la condesa tirada en el piso. Leonia durmió por dos días y al despertar vio al duque, le pidió disculpas por perder el control de los colmillos y comenzó a llorar, ya que la duquesa la hizo pensar sobre su lugar en la historia y sentía que no tenía lugar al que pertenecer. Muy a pesar de siempre recibir la bondad de todos, no podía dejar de sentirse sola. Al ver el estado en el que se encontraba la niña, el duque intentó consolarla, y al día siguiente, Leonia pudo ir a ver a las sirvientas que salieron lastimadas por su culpa, pidiéndoles disculpas, pero éstas estaban aún más preocupadas por ella. Después de ese incidente, el duque mandó llamar a los nobles, los cuales estaban aterrados e incluso el esposo de la condesa terminó disculpándose por lo sucedido. El duque le estuvo misericordia a pesar de todos los rumores que soltaron sobre su hija, sentenciándolo así como una amenaza. Al término de la reunión fue a ver a Leonia y durante su paseo, él la apoda como Leo, y le dice que él es su padre y su familia, por lo que a partir de ese momento quiere que le cuente todo. Al paso del tiempo decidieron ir a visitar el orfanato, ya que era algo que Leo quería hacer, y en el camino decidieron parar un rato en la ciudad, donde se topan con el viscón de Querata, y Leonia tiene la oportunidad de conocer a Flomis, mejor conocida como Flo, la hija del viscón de. Primero tratándola como si fuera una niña pequeña, a pesar de que tienen la misma edad. Al regresar a la mansión, después de divertirse en el orfanato, Lou le dice al duque que la razón de ver menos monstruos este año era por causa del tráfico de bestias, ya que se había vuelto algo popular entre los aristócratas, cosa que podría causar un gran desastre en las ciudades. Además, agrega que la hija del viscón de Querata sería una buena amiga para Leo, aunque ambos piensan que tal vez ella podría ser una mala influencia para la hija del viscón de. Tiempo después, el duque recibe la invitación del viscón de Querata para una fiesta de té, y convence a Leo de ir. El día de la fiesta, la presencia del duque causa que los niños salieran corriendo del lugar, y Leo aprovechó para burlarse de él, quien después le envía a ser amigos. La primera en acercarse fue Flo, quien tenía miedo al principio por lo que le había contado su hermano, pero aún así se armó de valor, y comenzó a platicar con ella. Después de una plática sobre los renos, Leo comenzó a llevarse bien con los demás niños. En esa fiesta también apareció el marqués Rand Pardus, padre de Lou, quien empezó a hablar con el duque. Al ver esta escena, Leo se sorprendió, ya que en la historia original era un gran colaborador del protagonista, y sabía que trabajaba como espía del imperio, aunque cambiaron de bando al ver el poder de los Boreotti. Ella se cuestionó su presencia, ya que en la historia aparece en un momento importante. Y para averiguar más, Leo se acercó al duque. El marqués cambió de tema y le dijo que si podía hacerse amigo de su nieto. Leo solo dijo que él era un buen chico. Y para indagar más, decide preguntarle al duque su edad. Cuando él le dice que tiene 27, ella se sorprendió y comienza a decir un montón de tonterías, cosa que al final causó que terminara con un golpe en la frente. Después de la fiesta y en la mansión, podemos ver cómo el duque trae un nuevo tutor para etiqueta. Se trata de la esposa del profesor Ardea, la condesa Vosgruni. Cabe mencionar que ambos viven separados, por lo que al reencuentro de ambos, todo terminó en una pelea campal, por lo que Leo decidió salir de la habitación, encontrándose con Meles, quien le comenta que la condesa era la más elogiada por su etiqueta cuando era joven. Y al poco tiempo se topan con el marqués Pardus, quien le pide a Leo que lo lleve al despacho del duque. Al llegar a la oficina, Love abre la puerta y le pregunta a Leo si se saltó las clases. Ella le explica que los profesores están peleando. En ese momento, el duque se lleva a Leo junto con la caja de postres que llevaba el marqués y le pide que lo esperen en la oficina. Cuando regresa, comienza a discutir sobre las familias involucradas en el tráfico de bestias, concluyendo que son tres, la familia Tavanis, la Meleoca y la Glis, que están enviando a las bestias a la capital, concluyendo que hay más involucrados, como la familia Olor y la Imperial, debido a que la familia Urvespe confirmó ver a un caballero imperial custodiando el amacén donde presuntamente tienen a las bestias. Esto enfurece al duque, ya que se están metiendo con su territorio, y además le pide al marqués que le envíe un mensaje a la familia Ortio. Además de los problemas con las bestias, el duque decidió comenzar a entrenar a Leo ya que ha despertado sus colmillos. Primero, le explica que los que poseen el colmillo pueden usar tanto el aura como el mana, y que es muy probable que ella pueda usar ambos. Él le da una demostración del colmillo, y le explica que debe aumentar su resistencia para evitar los efectos secundarios, por lo cual la pone a correr hasta el cansancio. Por otro lado, podemos ver que en la casa de los Kerata, Flo está muy feliz de recibir una carta que venía acompañada de dulces por parte de Leo. El contenido de la carta era la pelea de los profesores, cosa que sorprendió mucho al Visconde, y cuando por accidente el duque se enteró de lo sucedido, fue a regañar a Leo, acusándola de arrebatarle la inocencia a otros niños. También vemos como el conde Rines se entera, por su esposa, de que el duque había adoptado una niña, lo cual lo dejó en shock y triste porque el duque no le había contado nada al respecto, a pesar de ser muy amigos. Ellos habían sido invitados a la mansión, por lo que en el camino podemos ver cómo de herida se sintió el conde. Y al llegar, estallen lágrimas y reclamos frente a él. Por otro lado, su hija lo saluda cortesmente, y al ver a Leo, le dice que ella planea casarse con el duque cuando crezca. Con lo cual, Leo entiende a qué se referían todos cuando le dijeron que no tenía que perder contra la hija del conde. Además, la hija del conde agrega que tiene que ser buena con ella, ya que así será su madre. El duque, para evitar una pelea, calla a Leo antes de que diga cosas de más. Ya en privado, la esposa de Rines regaña a su hija y a su esposo por su comportamiento, y después ambos se reúnen con el duque, teniendo una conversación tranquila sobre su hija, y comenzando a planear qué van a hacer con el asunto del almacén de las bestias. Al día siguiente, Leo habla con la hija de Rines, convenciéndola de desenamonarse de su papá, dando por terminado así ese amor. Después de eso, comienzan el entrenamiento de Esgrima con la esposa de Rines, el cual queda de lado al ver cómo el duque y el conde Rines están combatiendo, y su esposa agrega que a pesar de no parecerlo, él es muy bueno con la espada. Ese combate termina con la derrota del conde, y Leo se acerca al conde, preguntándole que por qué perdió a propósito. El sorprendido de que se diera cuenta, le dice que fue un pago, y podemos ver que el conde Rines se lo pidió como un favor a cambio de ayudarlo. De la nada, Leo aprovecha y pregunta la edad del príncipe, con lo cual se da cuenta de que se encuentra cinco años antes de que el libro inicie, por lo que no será de utilidad la información que ella tiene. Pasaron unos días felices junto a la familia Rines, y el duque organizó por primera vez una fiesta que usaría para dar el inicio a su plan de limpieza. Ese día, Leo se encontró con Flo, quien estaba llorando. Leo sabía que era culpa del duque, pero Flo le dijo que dejó de sentir miedo del duque, ya que parecía una persona gentil. Y también aprovecha Leo para presentarla como su amiga con los hijos de Rines. Los niños se fueron a disfrutar de un paseo en Pony. Bueno, Leo no tanto, ya que estaba quedando atrás por culpa de su guardia. Pero de repente ella sintió la presencia de algo, y le dijo a su guardia que se llevara a todos, y que ella lo detendría en lo que llamaba a los demás caballeros. También podemos ver que en la fiesta el conde les da la bienvenida a los invitados, causando que por sus palabras se segregaran en dos facciones, una de culpables y una de no culpables. Además, vemos como Rines se topa con el conde Urmali, y la esposa de Rines saluda a todos cordialmente. Por otro lado, el duque se encuentra con el varón Glis, el conde Mereoca y el conde Tubanus. Este último, muy confiado de su poder y con mucha arrogancia, saluda al duque. Pero, ese saludo fue suficiente para que quedara intimidado ante el poder del duque. Podemos ver como Leo se dirige a la oficina del duque, y al abrir las puertas, ve al leopardo. Pero antes de que pudiera ir a buscar a alguien para que le ayudara, se apareció el conde Tubanus, quien se burló de ella e intentaba entrar a la oficina del duque. Por suerte, él vio la escena, y cuando Leo le contó todo lo que pasó con una mirada llena de furia, le dijo que se fuera de ahí, y aprovechó para llevarse a dormir a Leo. Al regresar a la oficina, se encontró con el leopardo, el cual le dice que era cierto lo que la niña le decía, y se transformó en la Marquesa Ortio. Unos días después de la fiesta, la familia Rines se marchó. Leo le estaba dando indicaciones a los niños para que se portaran bien, lo cual hizo que el conde Rines le preguntara al duque si realmente su hija tenía siete años, cosa que el duque afirmó, pero agregó que mentalmente ella decía tener más de treinta, con lo cual estuvo de acuerdo la esposa de Rines. Cuando ellos se marcharon, el conde y Leo se quedaron solos otra vez, pero ambos disfrutando de la compañía del otro. Y con esto termina la primera temporada. Díganme, ¿qué piensan hasta ahora de la historia? ¿Se animan a leerlo? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó la historia, denle un like, compartan y suscríbanse. Nos estaremos escuchando en el resumen de la segunda temporada. Bye.